La gente quedó afectada. Adriana Rodríguez, la madre de Erika Peña, la única sobreviviente de Juan David Ortiz, el patrullero fronterizo señalado como asesino en serie en Laredo, Texas, nos habló esta noche del drama que vivió su hija cuando escapó del agresor la noche del viernes 14 de septiembre. Él le rompe su blusa a Erika, entonces Erika se la quita y sale corriendo, o sea, con pura ropa interior de arriba, ¿verdad? Corriendo pidiendo ayuda, ayúdenme, ayúdenme, alguien me quiere matar. La señora Rodríguez dijo que todo ocurrió cuando el agente federal le apuntó con un arma al pecho. Esa suerte no la corrieron Melisa Ramírez, Humberto Ortiz, que se hacía llamar como Yanel, y Claudín Loera. Erika, quien está ahora en su casa y no desea tener contacto con el público, grabó el siguiente video. Mis más sentidos pésame para todas las familias, te quiero mucho, yo da. La oficina del algo así del condado web informó que Juan David Ortiz está bajo vigilancia constante para evitar que se suicide, y la señora Rodríguez pide que se le impida quitarse la vida, ya que el daño causado es muy grande. En América no puedo ver un coche blanco porque empieza a correr y se esconde, porque ahí viene ese igual la troca, y mira ese, o sea, y eso es muy traumatizante. Y mientras familiares recuerdan esta noche a las víctimas del patrullero fronterizo acusado de asesinatos en serie, las autoridades ya confirman que han identificado a la cuarta víctima de estos hechos, sin embargo indican que por ahora no le darán a conocer su nombre, ya que no han contactado a su familia. Decenas de personas se congregaron para orar por los fallecidos, y allí conversamos con Colette Mireles, hermana de Claudín Loera. Es muy triste para saber que sufrieron, nadie tiene derecho a quitarle la vida a alguien así. Asimismo Cristina Benavides, madre de Melisa Ramírez, estuvo presente. Siento muy mal, nomás estoy llorando, estoy pensando en ella que aquí estuviera conmigo, que ya no la voy a ver. Los asistentes a la vigilia oraron por el eterno descanso de las cuatro víctimas que dejó el agente federal en dos semanas. El Aredo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.